¡Claro que se puede! Elefante y Jumbo, cantando juntos por nuestros derechos, por nuestros hijos. Un canto a la justicia, a la conciencia. Al comprarlo, apoyamos a nuestra gente. Por eso, cantemos muy fuerte, con una sola voz. Una producción de Fundación Hermes Music, CD Proyecto de Amor. Búscalo en tu tienda favorita. ¡Gracias!